Un verdadero placer volver a mirarnos, volver a escucharnos para traerles este resumen Primera Nacional de la fecha 2 de este torneo tan apasionante y qué mejor que hacerlo con mi querido amigo, el señor Julio Cordara. ¿Cómo te va, Julito? Muy bien, un campeonato que todavía no arranca, un campeonato donde hay todavía resultados que son inciertos, resultados de equipos que en las postrimerías eran realmente favoritos y no se da esa situación, partidos de muy poca y baja calidad en su gran mayoría. Todavía no arrancó la Primera Nacional tan suntuosa que la partieron. De esta manera le damos el puntapié inicial, suena el silbato y arrancamos con la Zona A. En Villa Crespo, Atlanta recibía a Mitre de Santiago del Estero por la segunda fecha de la Primera Nacional, con este centro de Ochoa a la cabeza de López, que marca su tercer tanto con la casaca del Bohemio. Así, Atlanta le ganaba 1 a 0 a Mitre de Santiago del Estero. A Morón llegaban los dirigidos por Marcelo Broghi. A los 36 minutos del segundo tiempo, desde una pelota parada desde el sector izquierdo, llegaba la apertura del encuentro. Esteban Ciacheri, que no tuvo minutos en la primera fecha frente a Nueva Chicago en Mataderos, se saca, se sacude la pelusa. Cuando la pelota ya estaba por llegar al piso, el flaco Ciacheri, con una marca de Luciano Sánchez, que nada podía hacer, la mandó a guardar. Y el movimiento extraño de César Taborda, queriendo ponerle un puñetazo, y solo ayudó a que la Globa ingrese más adentro del arco. Los de Siale suman de a tres, y no suman nada los de Guillermo Brown de Puerto Madryn, Morón 1, Guillermo Brown de Puerto Madryn 0. Barraca Central recibía a Alvarado de la ciudad de Mar del Plata, y casi a los 14 minutos de la primera etapa, Barracas no podía con el tiro libre de Becker de la punta izquierda, y Jorge Sules pone el segundo en dos fechas. Becker luego otra vez por la izquierda ingresando al área grande, y en el segundo palo puso el 2 a 0 para Alvarado en los pies de Germán Rivero. Y cuando se derretía el primer tiempo, llegaba el penal, un penal inexistente, Carlos Valenzuela lo cambió por gol, el segundo para la cuenta del pibe de la sub-20. Y casi cuando ya parecía que nada iba a pasar, Valenzuela de tiro libre, al área llegaba de cabeza Carlos Arce para la igualdad. 2 a 2, Barraca Central y Alvarado empataron en dos. Estudiantes de Casero viajaba a la Tierra del Sol, y cuando todo indicaba que las cosas iban a terminar pardas en cero, desde la izquierda llega un centro al área y Rodrigo Melo, luego del rebote, solito, y más que solito, solo, a los 43 del segundo tiempo, dijo que el pincha de Casero con uno menos, como la semana pasada en Santiago del Estero le ganaba 1 a 0, a los del Yagi Forestelo que dejó su renuncia a manos de los dirigentes. San Martín de San Juan Nada, Estudiantes de Caseros 1, Melo. En Mendoza, Independiente Rivadavia de esa provincia, recibía a los de Caballito Ferrocarrilo Este, que iniciaba con una para cada lado, riesgo en ambos arcos, y el primero llegaba de Biguet desde el sector izquierdo, zapatazo, y a cobrar 1 a 0 para la lepra mendocina. A los 22 minutos, Bordacar, Aracena que no podía, y el 1 a 1 de Tesuri. En la salida de Ferro, quiso despejar y rebota en Navas. Nada para Bailo, 2 a 1 del local. Promediaba el complemento, y Clusener bien ubicado, fusila a Bailo, y sobre el final, Ferro descontaba, con gol de Pulicastro, pero no le alcanzó a los de Caballito Independiente 3, Ferro 2. En Carlos Casares, estamos para ver, el único grito de gol del partido, por la derecha llegaba el centro, y el Tano Gagliardi, a la cabeza de Miño con ese lujo, para poner el 1 a 0 definitivo, y así el Sojero, quedar con puntaje perfecto agropecuario, le ganó 1 a 0 a Belgrano de Córdoba. Los de Río Cuarto llegaban a Vicente López, entonadísimos, luego del gran triunfo que obtuvieron en Córdoba, en la primera fecha de la primera nacional, frente a Temperley por 3 a 0, y por el lado de la avenida del Libertador, se la servía Bazán a Ramírez, abriendo la cuenta a los 20 minutos de la primera etapa, luego de qué, de una desatención generalizada, en el fondo de estudiantes de Río Cuarto. Excelente lo de sus bieles, y ni que hablar, ni digamos lo de Ramírez, que estuvo ahí para poner la apertura del marcador. Y cuando menos se lo esperaba el calamar, el empate llegaba con mucho lujo a lo 10, a lo Francesco, y la paró de pecho, no la dejó bajar, y la mandó a guardar el paraguayo Ferreira, que ponía, sí señora, sí señor, créame, el 1 a 1, y Vicente López, se quedaba sin aliento, estaba absolutamente en silencio, el estadio del Marrón, pero llegaba el 2 a 1, desde el sector izquierdo, ahí llegaba, para festejar nuevamente Ramírez, le ganaba a todos, el grandote, el 10, haciendo el chupete, para la platea, el festejo, del 2 a 1, para ampliar la diferencia, frente a estudiantes de Río Cuarto, y el tercero, para cerrar la cuenta, del club atlético platense, llegaba, también, por el sector izquierdo, ahí lo vemos, otra vez, desde la izquierda, córner, y el boch y sus biele, de los pies de Bazán, otra vez Bazán, en las acciones, baja a la persiana, y dice que Platense, le ganó, 3 a 1, a estudiantes de Río Cuarto. Verdaderos golazos, vamos a ver, y faltan ver, querido Julito Cordara, en este resumen, ¿qué te parece? te invito, los invito, a ir, a la zona B, la zona B, la abrían, Sarmiento de Junín, que visitaba, a instituto, de esa provincia, de Córdoba, tan linda provincia, y llegaba el primero, una doble, mala salida, de instituto, y 1 a 0, se ponía el verde, de Junín, arriba, un minuto después, sí, créame, recupera, instituto, la pelota, ante una salida, también, muy mala, de Sarmiento, de Junín, y, Bajamich, pone el 1 a 1, para los de instituto, para los rayados, rojo y blanco, vertical, ahí vemos, cómo se mete, cómo presiona, y Bajamich, de derecha, a la derecha del arquero, a los 27, va a llegar, un penal, que los de Junín, van a tener, en sus pies, y Mañín, lo va a cambiar por gol, así es, Salort, no podía, hacer, absolutamente nada, con este remate, a la izquierda, y miren, este gol, de Pino, miren todos, era la jugada, Pino, bien a lo 9, pero bien a lo 9, ahí estaba, para definir, Martín Pescador, y el cierre, con el error, de Salort, increíble, va a ser un error, ahí vemos, la repetición, del gol, del número 9, bien al 9, y, cuando se moría, el primer tiempo, el cierre, con error de Salort, como les decía, para que Mañín, le ponga, el 3 a 2, para Sarmiento, todo en el primer tiempo, absolutamente nada, en el segundo tiempo, así es que, la visita, Sarmiento de Junín, le ganaba a Instituto, por 3 a 2, en Córdoba, todo comenzaba, en Rafaela, con el tiro libre, de Montillo, para que, Canuto, entre a toda velocidad, y la mande, al fondo de la red, miren como entra, y que golazo, al ángulo, la crema, no podía creer, el gol del 6, de azul, con la franja horizontal, roja en el pecho, festejaba, Pipo Gorocito, que entró, como perico, por su casa, ese defensor, desde el sector izquierdo, de área a área, fue, para entrar, para adueñarse, y el segundo, ya en la recta final, le pone, el pie, a Montillo, y vean, otro golazo, para el 2 a 0, 15 minutos, para deleitarnos, con semejante ejecución, desde lejos, y dejar, sin acciones, al arquero, de la crema, el señor, Nereo Fernández, y ustedes pensarían, que ya no había nada, que no había nada más, por ver, que no había otro golazo, para mirar, se equivocan, primero, la repetición, del 2 a 0, y miren, miren que delicia, este remate, ahí, bien apretadita, envenenada, para festejar, el 1-2, a los 27 minutos, del segundo tiempo, la crema 1, Quilmes, de visitante, 2, Gimnasia Grima, de Jujuy, recibía, a Chacarita Junior, los de San Martín, los de la provincia, de Buenos Aires, viajaban, al norte, de nuestro querido, país, y llegaba, a la apertura, a los 23, del primer tiempo, Córdoba, inicia la jugada, para que ingrese, Castillejos, solo, frente, acuerdo, que nada podía hacer, con ese, toque, magistral, del número, 9, de Gimnasia Grima, y el tiro de esquina, llegaba desde el sector izquierdo, y miren, otro golazo, pierna derecha, y miren, donde la clava, al ángulo derecho, increíble, lo empataba, Chacarita, miren, a donde entró, apenas pasó, la pelota, pasó la mano, una milésima de segundo, la reacción del arquero, y a los 40 minutos, del segundo tiempo, 38 minutos más, toque y toque, en el área estaban, Chalay, Castillejos, pero el que dio, el que se dio el gusto, así se dice, es Córdoba, que no pudo en el primer tiempo, si en el segundo tiempo, el Lobo, Gimnasia Grima de Jujuy, dos, Chacarita Juniors, uno, en la zona B, Almagro recibía a Gimnasia de Mendoza, en José Ingenieros, y llegaba el penal, Martínez le cometía, infracción adentro del área, 39 minutos del primer tiempo, y se acababa todo, el uno a cero, lo ponía, ahí, al tricolor, lo dejaba sin nada, uno a cero, para Gimnasia de Mendoza, los de Floresta, recibían, a los de Vicó, y llegaba, el primer gol, que abrió, el marcador, de los pies, de Enrique, pero saben, quién festejaba, Molina, que ponía, así se dice, el uno a cero, se metía, se filtraba, se ocultaba, atrás de los defensores, de All Boys, y en Floresta, llegaba, el primer grito de gol, pero de la visita, los de Vicó, así se dice, los del bigote, el bigote, de Don Ramón, tan conocido, este personaje, que tiene, la primera nacional, viviendo, en el estadio, de Brown de Adrogué, así, convertía, la apertura, del marcador, recordemos, que el árbitro, Ceballos, le daba, un penal, para los de Adrogué, y el número 10, lo desaprovechaba, mandándola, afuera, pero va a tener revancha, seguramente, el número 10, Ceballos, no podía, con su alma, de dar penales, vaya uno a saber, y desde el sector izquierdo, llega, este golazo, impresionante, ahí van a ver, al palo izquierdo, del arquero, nada para hacer, para el uno, y los de Vicó, gritaban, por segunda vez, 2 a 0, ganaba, Brown de Adrogué, en Floresta, no podía, hacer absolutamente nada, el albo, frente, a las, camisetas celestes, que venían como una tromba, y cuando estaban, con la valla, levantada, en el área, pasaba por arriba, pasaba por la barrera, pasaba por atrás, por todos lados, le entraba, les dije, que iba a tener, su descarga, iba a tener, su revancha, ahí vemos la repetición, un golazo, señoras y señores, y se venía el tercero, como si, el partido recién hubiese ingresado, mire, ahí tienen, miren como ingresa, solito, marcado desde atrás, no pudo anticipar, el defensor, de All Boys, señoras y señores, los de Vicó, tres, los de Floresta, nada, en la Ciudadela, un hervidero como siempre, San Martín de Tucumán, rojo y blanco, recibía a los de Campana, al Violeta, por el sector derecho, insistía, y ahí llegaba, la apertura del marcador, a los 49 minutos, sí, créame, otra vez, como en el torneo anterior, como la vez anterior, que se enfrentaron, sobre la hora, para el final, a 49 minutos, de haber iniciado, el segundo tiempo, el centro, para que la Ciudadela, sea una fiesta, Pons, uno, Dálmine, cero, se repite la historia, Santa Marina de Tandil, recibía al Deportivo Riestra, al negro, del Bajo Flores, en Tandil, buena, por la derecha, Sánchez, iniciaba con Gómez, en el segundo, entraba solitariamente, Pipino, para poner el uno a cero, definitivo, y convertir, al Deportivo Riestra, en puntero, de la Primera Nacional, del Grupo B, 6 de 6, Santa Marina 0, Deportivo Riestra 1. Nos vamos para Quilmes, para el último, de la fecha 2, de la Primera Nacional, y de la Zona B, tiro de esquina, ejecutado, por Federico Álvarez, desde la izquierda, despeja, Maximiliano Velasco, el pibe, de 24 años, que quedaba, fuera del área, de confort, ingresa el remate, desde afuera, del área, de los pies, de Droco, y el desvío, de Prost, para que, en la noche, de lunes, el cervecero, se quede, en lo más alto, de la tabla, de posiciones, Quilmes 1, el dragón, defensores de Belgrano, nada. Ya vimos, el resumen, de lo que fue, la jornada número 2, y el pizarrón, el pizarrón, donde juego, a contarle a ustedes, los secretos tácticos, de un partido, que realmente, después vamos a ver las imágenes, pero no dejó mucho, voy a tratar de dividir, este, este resumen, en dos partes, en el trabajo defensivo, y en el trabajo ofensivo, me parece, que de una semana, a otra, hubo, un gran, y notable cambio, en lo que es la estructura, del equipo, una de las críticas, que hice, después del partido, con Morón, fue lo largo, que quedaba el equipo, cuando el bloque defensivo, de seis hombres, quedaba totalmente partido, con los cuatro hombres, que atacaban, bueno, eso trató de subsalarlo, en esta, en esta fecha, el gato esmerado, si bien el partido, era como visitante, y siempre hay una premisa, primero en defender, el equipo de Chicago, tenía Silva, Vivas, Fleita, Díaz, y Martínez, Nele, y Messieli, se compartían, en la mitad de la cancha, Mater, Viola, Brizuela, y Asenjo, en un 4-2-3-1, que después, les voy a mostrar, o usted mismo, lo va a ver, que fue dinámico, ágil, se fue modificando, una de las virtudes, del equipo, fue que siempre, era corto, atacando, o defendiendo, pero siempre, trató de ser corto, mientras duró el aire, porque en el segundo tiempo, se perdió, cuando Chicago, dejó de presionar, en ese momento, Chicago perdió, oxigenación, y también, le dio a Tempo, la posibilidad de llegar, uno de los elementos, bases, que repetí constantemente, en la transmisión, que tuvimos, el último, fin de semana, hablaba que, cuando atacaba, el equipo de Temporley, Fleita, llegaba a esta posición, el Cata Díaz, al otro vértice, en la media luna, Martínez, se cerraba, hacia una de las puntas, del área grande, lo propio hacía Vivas, Nele, se metía, entre Vivas y Fleita, y Michele, hacía lo propio, entre Díaz y Martínez, había un bloque, defensivo, de seis jugadores, en un espacio, muy reducido, que se le sumaba, la vuelta de Mater, y la vuelta de Brizuela, eso hacía, que Chicago, no le generara, jugada, que no le diera oportunidad, a Tempoley, y que le generara, jugada de riesgo, solamente hubo una, el cabezazo, que después vamos a ver, de Geobjecian, que se fue muy cerquita, de este palo, un anticipo ofensivo, después de un tiro de esquina, pero en el resto del partido, lo que tiene que ver, con el sector defensivo, hubo, un gran cambio, notable cambio, beneficioso, cambio para con Chicago, lo que tiene que ver, con el ataque, en el ataque, yo le dije, que tenía, dos volantes centrales, que tenía, tres hombres por delante de él, y que tenía, un solo delantero, a Senjo, sigue siendo, el llanero solitario, a Senjo, está todo el tiempo, generándose jugada, a Senjo, se genera, su propia situación, de riesgo, no es asistido, o no es bien asistido, por sus compañeros, hace un trabajo, descomunal, choca, pivotea, aguanta, va para los costados, pero todavía no encontró, quien le ponga la pelota, adelante, para que él pueda hacer, la función de centro delantero, pero quiero mostrar, los distintos cambios de esquemas, que se fueron realizando, todavía el partido, Viola, de los tres, que jugaban por delante, del doble cinco, fue quien tuvo, menos compromiso, para el retroceso, si bien retrocedía, retrocedía, haciendo sombra, pero Brizuela, y Mater, era quien se comprometían, para conformar, el vallado de cuatro hombres, en el medio, luego, hubo un momento del partido, donde, Viola se tiró a la izquierda, perdón, Viola se tiró a la derecha, Brizuela se tiró a la izquierda, Mater bajó a, a la posición del medio, y se conformó, un triple cinco, con Viola, Brizuela por delante, y a Senjo, y después en el final, cuando Esmerado, se enamora del empate, sale Viola, y entra, a Baima, a jugar en esta posición, ya con, tres volantes centrales, definitivos, con dos hombres, por los costados, seguía estando Mater, en lugar de Brizuela, estaba González, tratando de, de aprovecharse, había un espacio vacío, y a Senjo, el hombre de punta, Chicago no lastimó, en ataque, tuvo la jugada del Tío Libre, el espectacular Tío Libre de Baima, pero en el, a usted, seguramente, o la mayoría de la gente, lo que, lo que espera, es ver goles, es ver resultados, es ver que el equipo gana, para quien está de este lado, y puede, contarle, hubo, un inteligente, trabajo, desde lo táctico, es como que el equipo, semana tras semana, va ganando, en algo, le falta ganar, en el fútbol, un partido, entre Temporley y Chicago, que realmente, no fue bueno, pero dejó muchas cositas, como para mostrar, en lo que tiene que ver, con lo táctico, en el arranque, no más, Chicago, metió, siete, ocho jugadores, en una presión, muy alta, en el campo de Temporley, esto, a diferencia, del partido anterior, con Morón, muestra un equipo más compacto, un equipo más corto, en aquel partido contra Morón, había quedado marcado, todo el sector defensivo, y los cuatro, los cuatro hombres de ataque, en esta parte, aunque no le dio resultado, la presión se hizo alta, con mucha gente en ataque, en el, paso siguiente, lo que vamos a ver, es, cómo se escalonaron, en forma defensiva, ahí tenemos, los cuatro defensores, más, los cuatro mediocampistas, y, un quinto que se suma, un equipo que, se hace corto, un equipo, que obliga a Temporley, a jugar por afuera, para tirar, irremediablemente, el centro para adentro, lo que vamos a ver, en esta jugada, tiene que ver con, una, salida, de Chicago, rápida, rápida, después un tiro de esquina, en la vuelta, de la jugada, va a quedar, la pelota, le va a quedar a Viola, quien, con una, facilidad, le va a dar, un toque de zurda, para la corrida, de Brizuela, esto es lo que vamos a ver, vamos a ver primero, todavía, cómo va llegando, el equipo de Temporley, el equipo de Chicago, retrocede, marca, quita, y cuando quita, sale rápido, de contra, ahí se ve, ahí se lo ve peleando a vivas, la pelota sale a un costado, va el pelotazo largo, ese pelotazo largo, va de Asenjo, a Viola, y Brizuela, posición adelantada, cobró el árbitro, posición adelantada, fue posición adelantada, eso lo vamos a ver ahora, en la repetición de la jugada, se queja Brizuela, y en la repetición de la jugada, va a ver claramente, que cuando, cuando Viola, da el pase hacia adentro, Brizuela estaba, habilitado, por poco, pero habilitado, ahí vemos otra vez, el quita, la presión, el Cata Díaz, viva para un costado, Mater, Mater para afuera, y la pelota que viene larga, por el costado, un rápido contraataque, de mitad de cancha, Viola, si se pase, y ahí lo ve, está habilitado, Mater. Ahora viene, una jugada de peligro, de las pocas jugadas, de peligro, que tuvo el partido, tiene que ver con, una pelota, que no puede contener, el Cata Díaz, la pelota deriva, en el tiro de esquina, del tiro de esquina, va a aparecer, el armenio, Geobgesian, grandote, inmenso, mete un cabezazo, bárbaro al primer palo, se va cerquita, nomás, yo no quiero ver la repetición, me la van a mostrar, Gastón Conti, que es el camarógrafo, el director de cámaras, pues yo no la quiero ver, porque creo que en la repetición, es gol, no quiero equivocarme, ahí viene el centro, ganó, un cabezazo ofensivo, de Geobgesian, y la pelota se fue muy cerquita, del palo izquierdo, la idea de mostrar acá, como un equipo, como Chicago, luego de perder la pelota, vuelve rápido, a posiciones defensivas, tenemos 4, 2, 6, 3, tenemos el Lodo volante por afuera, vuelve rápido el equipo, para tener el espacio cubierto, y no solo eso, cuando concluye la jugada, otro tiro de esquina, cuando concluye la jugada, lo que vamos a notar es, la velocidad, del equipo, para salir rápido de contra, ahí viene el tiro de esquina, las marcas, todas las marcas, un partido muy tranquilo, un partido muy hablado, ahí viene el córner, la presión, el equipo que sale presionando, van todos a la pelota, fíjense, 5 hombros hacia la pelota, Chicago la recupera, y sale el pelotazo largo, en esta jugada, lo que vamos a ver, es, que los jugadores, tienen que estar atentos, en todo momento, es el secreto, de este equipo, es el secreto, de todo equipo, que quieras ordenado, se pierde la mano, mate el jugador, mate se va para adentro, Di Lorenzo queda por afuera, Viva no sabe si salir o quedarse, se miran los dos, mate el Viva junto, Di Lorenzo solo, viene el centro, que no trae consecuencias, que es justo con el error, del arquero Silva, pero la pelota, tiene que ver con, la distracción, que tuvo Máter, en esa jugada, uno de los jugadores, más cuestionados, en el partido, seguramente, de la gente de Chicago, fue Saul Nele, yo le quiero mostrar, a Saul Nele, todos los movimientos, sin pelota, para mí hizo, un enorme trabajo, sin pelota, yéndolo costados, cortando en diagonal, siendo relevos, el tema es, que cuando acabé de agarrar, la pelota, Saul Nele, cometía, errores, no le daba un paso, al compañero, y en esta jugada, además de ver, las acciones, de Nele, yendo a uno, y otro costado, vemos, la patada, que le pega, el Cata Díaz, y termina, con una tarjeta amarilla, y en el final, de la primera etapa, la primera acción, de riesgo, la única acción, de riesgo, de Chicago, en esa etapa, que fue a través, de Asenjo, el desborde, del sector derecho, Mater, para adentro, Misselli, que la cruza, y Asenjo, que la quiere acomodar, y no puede, en una pelota, para darle, con un fierro, no tuvo la posibilidad, de darle, fue la más clarita, para Chicago, pero después de esto, mientras vemos la repetición, otra vez, hay Mater, la pelota, que va adentro, para, para que venga, el pase, de Misselli, y el toque, de Asenjo, y aquí, otra, otra acción más, que pudo haber sido, peligrosa, para Chicago, pero otra vez, el juez de línea, de este lado, el asistente número, dos, volvió a cobrar, una posición adelantada, pero muy finita, ahí vemos el toque, ahí vemos cuando, se levanta, se levanta, Viola, busca la línea, busca el pase, le marcan posición adelantada, estaba, estaba posición adelantada, yo creo que no, vamos a ver la jugada, yo estaba en cabina, y la vi, me parecía que no era, a ver la repetición, otra vez, el toque para adentro, Viola que busca, no, estaba habilitado, siguiendo el pie, estaba habilitado, cuando estuvimos en el pizarrón, intentamos mostrarle, a los distintos movimientos, que efectuaba, el técnico de Nueva Chicago, en este caso, se ve, como el equipo se para, con cuatro defensores, dos mediocampistas centrales, tres por delante, y un solo punta, otra vez, retrocede, con el retroceso, de los hombres del costado, se hace un 4-4-2, todos esos son los movimientos, que puedo ir mostrando, en pleno partido, el técnico de Nueva Chicago, la distracciones, esta infracción, que pide, Gonzalo Ibas, que no se la sancionan, eso generó una distracción, en el resto del equipo, Tempel, saca, saca el, el lateral rápido, luego de que, los jugadores de Chicago, quedaran con, con Gonzalo, y, y la sensación, de, de la jugada, el centro rápido, Rinaldi, el ex jugador de Argentinos Unidos, que hace un anticipo ofensivo, que le gana el Cata Díaz, y mete un cabezazo tremendo, que dejó descolocado, a todo el mundo verde y negro, ganaba Tempel, sin merecerlo, sin hacer nada, pero ganaba Tempel, este Tempel, que ahora vamos a ver, la repetición de la jugada, cuando digo de las distracciones, los jugadores de Argentinos, tocan la pelota, sin que nadie de Chicago, lo fuera a presionar, lo mejor de Chicago, en todo el partido, había sido la presión, en esta, no la hubo, viene el lateral, todos miran, gana Rinaldi, y Tempel, y pasa a ganar, 1 a 0, decía que Tempel, lo pasaba a ganar, 1 a 0, y que no, no había merecido, pero sin merecerlo, tuvo la gran oportunidad, de definir el partido, Rinaldi, y Geo Geciano, eran los dos delanteros, que, el técnico del Celeste, había puesto en cancha, para que se juntaran, Rinaldi, y Geo Geciano, derechazo abajo, y el gorila Silva, que deja a Chicago un partido, ahí se ve el toque, el toque de Rinaldi, para la entrada del armenio, armenio uruguayo, el derechazo, ante la salida del arquero, y Silva, la tira al córner, ahora vamos a ver, una jugada de Asenjo, que llega hasta el fondo, que busca por el costado, la soledad, siempre solitario, Asenjo, siempre peleando, en el despeje, la pelota le queda, a Facundo Mater, Mater engancha, por adentro, y recibe la infracción, de frente al arco, pero quedan dos cosas, para mostrar, la soledad, de Asenjo, cada vez que le toca, avanzar con la pelota, y después, la infracción, que le cometen a Facundo, para que Baima, acomode la pelota, para que se ponga, sudado el loco Martínez, para que se haga, un doble vallado, los jugadores de Temporle, y por delante, los hombres de Chicago, a un metro, como marca la nueva reglamentación, y el zurdazo de Baima, que va a ir cayendo, por arriba, de la barrera, para caer con desprecio, junto al palo izquierdo, un golazo, un golazo de Baima, y su buena pegada, para que Chicago, consiguiera la igualdad, en este encuentro, no había forma alguna, de que Chicago, consiguiera, la paredad, si no fuera con, con alguna pelota quieta, en esta, en el tiro libre, que le cometen a, a Facundo Mater, y viene el, el zurdazo de Baima, hago silencio, hago silencio, para que podamos ver la jugada, y ya con el 1 a 1, los dos equipos, es como que, se conformaron, ya como que los equipos, se dieron cuenta, que no, no había que arriesgar demasiado, el cata Díaz, el cata Díaz, en un enésimo cruce, y mirenlo, tomando aire, buscando aire, por donde no había, fíjese, un golazo de dor, 40 años, la última jugada, del partido, tirándose al piso, revolcándose, para que, para cortar el avance, del equipo del sur, de ese, el saque lateral, que lo hace, el loco Martínez, va a ver otra corrida, solitaria de Asenjo, ahí viene el cabeciso de Baima, la corrida solitaria de Asenjo, sin gente por adentro, para poder definir, cuando llega, al borde del área, se nubla, y la pelota, le queda en manos del arquero, el partido, se fue, uno a uno, Temporo y Nueva Chicago. Hemos llegado al final, de este, segundo, resumen Primera Nacional, con el señor Julio Cordara, que nos ha deleitado, como siempre, con sus esquemas, en la pizarra, con los análisis, del partido Nueva Chicago completo, como ya es una costumbre. De mi parte, decirles, hasta la próxima semana, Julito, despedite de todos nuestros oyentes, televidentes, que siempre, nos han llamado, durante toda la semana, diciendo, esto no lo había visto. Tercera fecha, en la que viene, tercera jornada, nuevas ilusiones, nuevas expectativas, de un campeonato, que de nombre, en cuanto a equipos, es de gran jerarquía. Gracias. 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 Gracias.